Música Buenas noches mis queridos educadores Bienvenidos al maravilloso mundo del cálculo integral Hoy vamos a continuar el tema de integración por partes Recuerden que este método se aplica cuando parte de la función es fácil de integrar Y la otra es fácil de derivar Una parte la vamos a llamar u y la otra parte la vamos a llamar db Muy bien, entonces me dicen o me piden que integre la función x al cubo por x con respecto a Con respecto a x Muy bien, entonces acá C a u, x a la 3 Listo, en este caso desde u, el derivar de x a la 3 me queda 3x al cuadrado de x Y si a de b lo que sobra ¿Qué me falta o qué sobra acá? E a la x de x Entonces db es igual a e a la x de x Integro de b ¿Cuál es la integral de db? B Y la integral de e a la x El mismo E a la x Entonces ahora ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a aplicar el método de integración por partes Entonces empieza Es igual a u por b ¿Quién es u? x a la 3 Por b ¿Qué quién es b? E a la x Menos integral de b de u ¿Quién es b? Nuevamente E a la x ¿Y quién es de u? 3x al cuadrado de x 3x al cuadrado de x Entonces observen Que la función, esta integral Que obtuvimos Es más simple pero todavía no Pero todavía es compleja O sea es más simple que la inicial Pero aún no se puede integrar directamente Entonces se vuelve a aplicar el método Por partes Entonces esta integral Que la marqué con un asterisco La voy a realizar en otra parte Esta integral e a la x Por 3x al cuadrado de x Con respecto a x Aquí la escribí Y voy a aplicar el mismo método ¿Listo? Entonces acá Sea u ¿Quién? 3x al cuadrado Desde acá Si u es 3x al cuadrado De u me queda 6x de x Derivando esta parte Ahora Lo que me sobre Lo voy a llamar de b Sea de b ¿Quién? E a la x E a la x De x Como lo tengo acá Integro acá Integro acá Ante la integral de db ¿Qué me da? B Y la integral de d a la x Me vuelve a dar Y a la x Entonces yo ya Esta integral la puedo encontrar ¿Cómo? 1 por b ¿Quién es u? 3x al cuadrado Veanlo acá Por b ¿Quién es b? Y a la x Menos Otra integral Menos integral De b de u En este caso ¿Quién es b? Y a la x ¿Y quién es de u? 6x De x Entonces observen Que nuevamente Es una función Más simple Pero todavía no se puede integrar Directamente Entonces Le voy a colocar Doble asterisco Y lo voy a realizar En otra parte Entonces Esta es la integral Verán acá Muy bien E a la x E a la x Por 6x de x Y acá Voy a llamar A u a quien 6x Entonces en ese caso Si u es 6x De u que va a ser Derivando 6x Me queda 6x Pues vamos acá ¿Quién es de b? Lo que sobre ¿Qué sobró? E a la x De x De x De x De x De x De x Integro La integral de m A b Y la integral de e a la x Me queda E a la x Quiere decir que Esta integral Que yo representé Con doble asterisco Es igual a U por b ¿Quién es u? 6x ¿Quién es b? E a la x Menos integral De b de u ¿Quién es b? E a la x ¿Y quién es de u? 6x Como pueden observar Mire Esta integral Esta última integral Que obtuvimos Si se puede integrar Directamente O sea que ya la respuesta ¿Cuál sería la respuesta De este ejercicio? Muy bien Comencemos Entonces teníamos Esta parte Veanla acá X a la 3 E a la x Menos La integral de esta La integral De la primera De la primera asterisco Que nos dio Veanla acá 3x al cuadrado E a la x Entonces mirenlo acá Menos 3x al cuadrado E a la x Ahora que sigue Este menos La integral de Lo que nos dio La integral de Doble Doble asterisco Entonces menos ¿Dónde está la integral De doble asterisco? Veanla acá Entonces a este Le tengo que cambiar El qué? El signo Entonces me quedaría ¿Cómo me quedaría Entonces esta? Más Ojo Pero recuerden Aquí tenía un menos Y al cambiarle El signo Entonces me queda En Más Perfecto Me explico Lo que yo estoy mostrando Es que este menos Es el que me le va a cambiar El signo A todo Entonces acá No me va a quedar Entonces tengo Este 6 ¿Cómo me quedaría? Como aquí es positivo ¿Cómo me quedaría? Menos 6x E a la x Veanla acá Perdón Entonces aquí Menos 6x Ya no me he puesto Listo Y este se convierte En En positivo Entonces me quedaría La integral de 6 Y a la x ¿Qué me queda? Más 6 E a la x A lo último Siempre le debo sumar una ¿Me entienden mis queridos educandos? Sí Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!